Mi visión sobre el modelo de universidad del siglo XXI, partiendo del objetivo de Desarrollo Sostenible IV, de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que asume la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la universidad debería favorecer el logro de la equidad y la inclusión de toda la comunidad educativa como cimientos de una enseñanza de calidad, a fin de superar las barreras, elevar el nivel alcanzado y mejorar el aprendizaje, por lo que hace al acceso permanencia como inserción profesional posterior. En este sentido, las tareas pendientes para alcanzar la educación universitaria inclusiva, si nos centramos en las dimensiones en las que se basa el índice de la inclusión, en las últimas décadas se ha focalizado sustancialmente en el desarrollo de prácticas inclusivas, por lo que la incidencia en accesibilidad o barreras físicas se encuentran casi implementadas, así como otros aspectos que afectan a las prácticas. Por lo que hace políticas, en nuestro país siempre decimos que ya las tenemos, pero no se encuentran implementadas, solo planteadas en muchas situaciones, por falta de recursos para su implementación y desarrollo en algunos casos, pero sobre todo es necesario generar los dispositivos necesarios para la evaluación de su implementación. En cuanto a cultura, según la UNESCO, un obstáculo central a la inclusión educativa es la falta de creencia en que ésta sea posible y deseable, y ésta es la asignatura pendiente. Se necesita priorizar en valores y cultura inclusiva, desarrollar y garantizar aún más un conocimiento sobre el significado, tanto formal como práctico de la inclusión universitaria, destacando en relación a la igualdad de oportunidades, una coordinación entre las personas con responsabilidad de gestión de las universidades. También es necesaria una mejora de la información intrauniversitaria sobre los aspectos desarrollados por las universidades sobre inclusión universitaria, por lo que afecta al profesorado un fomento del papel activo en el proceso de cambio hacia universidades más inclusivas, un mayor asesoramiento y formación específica en diseño universal e instruccional y el reconocimiento de la aplicación de metodologías docentes inclusivas en la evaluación de la práctica docente. La inclusión universitaria es un proceso que sólo podrá lograrse integrando todos estos aspectos con la participación de toda la comunidad universitaria y la sociedad por extensión.